Mediante un convenio específico entre la UNCE y el municipio de Termas de Río Hondo se llevará adelante el programa municipal alfabetización de jóvenes y adultos en marcha. A través de la firma de este acuerdo se buscará implementar proyectos y concretar actividades que fueron desarrolladas conjuntamente por la escuela para la innovación educativa y el centro de capacitación permanente superior y universitaria municipal de la ciudad de Termas. De esta manera se buscará materializar objetivos propuestos como el derecho a la educación, la inclusión social y la participación plena de jóvenes y adultos dentro de esta iniciativa. Se realizaron los talleres de creatividad, innovación y análisis de oportunidades del concurso UNCE INNOVA. La convocatoria busca detectar, promover y fortalecer ideas, proyectos de estudiantes, egresados universitarios y público en general que fomenten el desarrollo sustentable aportándoles herramientas, recursos y redes en un proceso de incubación formativo y vivencial. Se competirán tres categorías, innovación tecnológica en salud, en educación y en producción, para lo cual se desarrollaron los talleres de acompañamiento en el proceso de formulación de los proyectos a concursar. La UNCE y el Gremio de Docentes Universitarios, ADUNCE, renovaron su compromiso de trabajo colaborativo mediante la firma de un convenio marco de cooperación firmado por el rector Héctor Paz y el secretario general José Santiago Comán. Ambas instituciones acuerdan en este sentido regular la integración y cooperación mutua en lo referente a la concreción de programas y planes de trabajo. Agradecer que en estos dos años de pandemia pudimos articular acciones desde el ámbito académico, desde el ámbito social, desde el ámbito cultural, de las cuestiones que hacen a los docentes de su vida cotidiana, conformando esa familia universitaria que son los docentes, los alumnos, no docentes y egresados. Fueron tiempos difíciles y siguen siéndolos. Y tener una visión de universidad integral, señor rector, y que usted nos haya permitido poder articular en forma conjunta con los demás órganos que componen en nuestro Consejo Superior, es un ejemplo que pudimos dar a nivel nacional, en donde CONAUDU constantemente rescate el trabajo articulado del gremio de adunce con las autoridades de la Universidad Nacional. El Centro de Estudios de Demografía y Población de la Facultad de Humanidades, CEDEP, convoca a profesionales y a la comunidad académica toda a publicar investigaciones cuya temática aborde las ciencias sociales. Por bases y condiciones, dirigirse a la página de dicha facultad. Cierre de la convocatoria, primero de octubre. Esta nueva publicación lo que busca es reafirmar el compromiso con los estándares científicos de publicación de las revistas de ciencias sociales y por tanto existen nuevos parámetros, nuevas normativas que están subidas al micrositio de la revista de la página de la facultad. La convocatoria se extiende desde el primero de agosto y va a ser hasta el primero de octubre. Entonces todavía tienen tiempo los autores de enviar su artículo. Así que bueno, toda la comunidad científica que forme parte de las ciencias sociales e investigue respecto de ciencias sociales está invitada a participar. Seguimos escuchando las voces de ellos, protagonistas de la UNCE, estudiantes de medicina que cursan el amo final de la carrera, hablan de sus experiencias de cursado y las especialidades que originan a futuro. Y vos, ¿qué carrera de la UNCE vas a emprender? Mi mayor desafío a lo largo de la carrera ha sido organizarme en cuanto a los tiempos y lo que requería la facultad y poder llevar también mi vida personal. Desde un principio, primer año me costó sobre todo acomodarme los horarios, pero después a final de ese año me he podido organizar para continuar con los otros años, lo cual me ha resultado muy cómodo y bastante fácil. Sin embargo, ha llegado la pandemia y la pandemia ha sido un gran obstáculo para mí, debido a que me ha desacomodado en muchos aspectos y no me ha permitido organizarme, sobre todo en mis estudios, que era algo que yo ya tenía como frecuente. Eso me ha afectado un montón, pero sin embargo, con el apoyo de mi familia, que la he tenido siempre y los demás sostenes, he podido afrontar, sobre todo en este momento, ante la vuelta de las prácticas. La especialidad que quiero seguir es pediatría, porque tengo facilidad para la interacción con los niños y me interesa acompañar en el proceso de salud de enfermedad al niño, a la niña y a la familia. Ahora mismo estoy entre dos especialidades. Mi primera opción es hacer medicina interna y luego como subespecialidad emergentología, debido a que he visto bastantes especialistas que me han gustado mucho cómo trabajan bajo presión y es algo que de por sí me ha llamado la atención porque es un momento muy importante en el cual esa persona tiene que salvar la vida del otro. Son momentos de mucha presión, de bastante conocimiento y de aplicar todo lo que se sabe en el momento, estando seguro de sí mismo y eso es lo que más me gusta de esta especialidad. Algo parecido sucede con mi segunda opción, que es hacer cirugía y luego como subespecialidad cirugía cardiotorácica. He visto varios videos desde pequeño de cómo hacían cirugía cardiotorácica que me mostraban sobre todo mis tíos y esto me llamaba muchísimo la atención, sobre todo el corazón y los pulmones eran los órganos que más me gustaban y como distintas problemáticas que se pueden presentar en estas cirugías pueden ser situaciones de vida o muerte de repente y también hay que pensar muy rápido y aplicar los conocimientos con seguridad y es algo que me gusta mucho hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!